¿Cómo acceder al Espacio 3.0? El acceso al Espacio 3.0 se realiza a través de la plataforma Alfresco. Es muy sencillo. Para acceder tendrás que seguir los siguientes pasos. Escribe espacio30.1.es y acceda al espacio introduciendo tu usuario y contraseña de la Universidad de Murcia. Esta es la página principal. Una vez que estés dentro, debes buscar el Espacio 3.0. Para ello, haz clic en Sitios y pincha sobre Buscar sitio. Escribe en la búsqueda tu facultad y a continuación pincha en Unirse. Bienvenido a la pantalla de inicio. Ya eres miembro del Espacio 3.0 de tu facultad. Dentro de este espacio podrás leer y aportar información, intercambiar y crear documentos y seguir a los demás miembros de tu comunidad. Ah, una última cosa. A partir de ahora, cada vez que accedas, en la ventana de abajo de la izquierda, te aparecerá el espacio del sitio al que te has unido. Debes hacer clic para acceder ahí. Espacio 3.0 Compartir es más. Obtención. Sí, gracias. Comercio 111.